Las nuevas tecnologías han cambiado nuestras vidas. Ahora vivimos en permanente comunicación con los demás. En el periodismo hay que seguir buscando buenas historias, pero hay que cambiar la forma de contarlas. Ahora hay que adaptarlas a la web, al móvil, a las redes sociales. El periodismo ha cambiado y ha dado el salto al mundo digital. El Máster de Periodismo Digital de la Universidad de Juan Carlos ofrece una especialización en estos nuevos formatos digitales. Esta propuesta profundiza en el elemento tecnológico que está cambiando las redacciones, apostando por nuevas especializaciones como el periodismo móvil o el periodismo multiplataforma. Analiza también el impacto de las redes sociales, apostando por lo que ya llaman el periodismo viral, donde conocer las métricas web y la audiencia en tiempo real es tan importante como la propia historia. El título también ofrece formación en el ámbito audiovisual, por su peso cada vez más relevante en nuestra sociedad. El periodismo va a reinventarse como modelo de negocio. El viejo periodismo ya no es rentable. Ahora la gente consume gratis en la web. En el Máster se abordan nuevas fórmulas de financiación y profundizan en las nuevas herramientas para trabajar en la información. El Big Data, técnicas de visualización de la información o la narrativa transmedia. Desde la Universidad apostamos por la educación de calidad como único medio de conseguir ventajas diferenciales en un mercado laboral altamente competitivo. Este Máster cuenta con profesores y profesionales expertos en estas materias. También se realizarán prácticas externas en medios, facilitando a los alumnos su acceso al mundo profesional. Con este Máster los alumnos pueden competir mejor en los nuevos perfiles profesionales que necesitan los medios en el siglo XXI.